Nos vinimos en esta mañana al Club Atlético Compañía General porque acá hay mucho movimiento desde temprano, bueno, los chicos, los profes y acá obviamente Flor nos va a contar un poco cómo les está yendo con esto de la temporada de Colonia, que obviamente ya arrancó. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días para todos. La verdad que excelente, una temporada súper hermosa, lleno de chicos. La verdad que después de pasar por la pandemia, que tuvimos bastantes complicados, este año muchos chicos. Tenemos la suerte también que hicimos convenios con Sindicato de la Carne, Cámara de Comercio, así que bueno, la verdad que sumamos muchísimos chicos y nos están tocando unos días hermosos. Exacto, exacto. Bueno, esto de las altas temperaturas es una ventaja para todo lo que es pileta y lo que es Colonia. Sí, obviamente. O sea, aprovechamos, intentamos aprovechar más que nada la pileta, aparte de que juegan, hacen diferentes deportes, lo que hacemos es darle clases de natación también, así la pueden aprovechar y aprenden, bueno, a defenderse en el agua. Así que sí, la verdad que el tiempo esté así nos ayuda muchísimo. ¿Quién es el profe o la profe del sector más chiquitito? A ver, por acá. Bueno, ¿desde qué edad vienen a la Colonia? ¿Desde qué edad tenés niños vos? A partir de tres años. De tres a cinco años. ¿Y qué se preparan? ¿Alguna actividad diferente para esa edad? Sí, casi siempre hacemos manualidad la primera hora, después pileta, merienda y algún juego, terminamos. Ah, completo, comen y todo. Sí. A ver, ¿y los profes de acá uno se anima a contarme, por ejemplo, qué se prepara para el resto de las edades? Digo, bien decía Flor, digo, hay, además de pileta, hay otras actividades también como lúdicas o más pedagógicas, ¿verdad? Sí, hay diferentes actividades, tenemos las lúdicas y también más las deportivas, que son los más grandes, como la mayoría, que vienen del club de fútbol, así que un poco nos centramos más en eso también. Veía que los chicos, hay chicos hasta pre-adolescentes, podríamos decir, ¿con ellos juegan juntos ustedes prácticamente? Sí, o sea, prácticamente los más grandes, hacemos juegos entre las chicas y los chicos, los juntamos, ya venimos trabajando hace varios veranos así, así que, bueno, para ellos les gusta jugar entre los dos grupos y para nosotros también una experiencia para que se vayan conociendo y haciendo amigos. Esto de hacer sociales y de que se conozcan también es una, digo, algo bueno que se genera dentro de la colonia, ¿verdad? Sí, se pueden hacer distintas relaciones y en los más grandes hacemos juegos un poco más competitivos que es lo que le entretiene a ellos y pueden trabajar de distintas maneras. ¿Hasta qué edad pueden venir a la colonia? 12, 13, dependiendo, sí. 12, 13 años, ¿y a qué hora están? ¿Desde qué hora? Desde las 9 y media a las 12 y media del mediodía. ¿Cuántos chicos hay en la colonia ahora? Y ahora, bueno, más o menos tenemos 250 chicos, sí, por ahí hoy que vienen de las fiestas está un poco más flojito, pero bueno, el viernes, por ejemplo, sumamos todos, porque bueno, hoy viene Papá Noel, así que sí, había 250 chicos, hay anotados más, pero bueno, el viernes cerramos con esa cantidad. Te iba a preguntar eso, ¿tienen más niños anotados que están como en lista de espera? O sea que podríamos decir que no hay cupo como para ingresantes ya. No, sí, sí, se pueden seguir inscribiendo, hay nenes que vienen un mes, hay nenes que vienen 15 días, o sea que intentamos no cerrar y lo vamos manejando, porque hay nenes que bueno, se van de vacaciones, entonces una semana no vienen, y si no es quitarle la posibilidad a otro nene que pueda venir a la colonia. Bueno, la verdad que felicitaciones por el trabajo que realizan, por todo el empeño que le ponen, además trabajar con chicos es lindo, pero también es arduo, así que felicitaciones y muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por venir a compartir esto con nosotros.